Sí, mi gente, estamos aquí. Acabamos de terminar el video de Ariel. Buscar el amor. Ya saben, mi gente, humildemente, MC Peepo y Doc Philo. Yo, Peepo. Dímelo, dime, dime. Ya tú sabes, trabajando aquí directo desde el team MC Peepo y Doc Philo. Ya tú sabes. Ya, ya, ya sabes, mi gente. Haciendo, ¿me entiendes? Para... ¿Quién es? Oh, dímelo. Dímelo, Mur. Hey, dímelo, Mur. Hey, ¿qué pasó, men? ¿Cómo estás? Hey, dímelo, Mur. ¿Cómo está la baile? Ese milagro. Oye, saludos de Cuba. ¿Cómo anda la cosa? ¿Todo bien por allá? Aquí, aquí, tú sabes, trabajando, terminando un video aquí. ¿Y tú? ¿Qué más? Ese milagro hace rato que nos llamas. No, estoy aprovechando que tengo luz ahora porque tú sabes cómo es eso. Sí, yo te entiendo, pero bueno. ¿Y qué más? ¿Cómo van los mix? Estamos aquí en el estudio. Oye, tengo un VIP ahí. Quiero ver si ustedes lo rompen. Ahí se los voy a mandar ahora a ver cómo están en el freestyle. ¿Ves? Dale, dale, suma, suma, suma. Estamos listos, estamos listos, dale. Bueno, ya, te voy a mandar el instrumental para allá a ver cómo la tiran ustedes ahí. Chilo, loco. Vamos a ver qué sale, loco. Vamos a ver qué sale, yo. A ver, ¿están listos por allá? Aquí en Alex. Ya. Ya. Prende el mic, dale play, vamos a ver qué sale. Dímelo, Mur, acaba de mandar instrumentales. En la torre de control, como siempre está aquí en Alex. En la cámara One Dream, loco, ya tú lo sabes. Te ayudamos en tus proyectos musicales. Tú quieres tiempo de estudio, mixaje o masterizaje. O a lo mejor unos audiovisuales. Pa' mucha más información, aquí les dejo las redes sociales. Yeah. Buenos precios abordables. Calidad de sonido impecable. La gente seria, amable y confiable. Solo cuadra tu sitio y lo demás ni que se hable. Nosotros seguimos en esto desde hace tiempo. Seguimos con la misma furia, seguimos hambriento. Seguimos brindando productos de calidad. Seguimos hablando claro con la pura realidad. Seguimos demostrando nuestra versatilidad. Pero sobre todo seguimos con mucha humildad. Seguimos en la lucha con mucha consistencia. El 30 de septiembre llega el disco nuestra esencia. ¿Cuándo? ¿Cuándo es? El 30 de septiembre llega el disco nuestra esencia. Oh, el 30 entonces de septiembre. No, no, ahí. Se lo vamos a mandar a todos los amigos y eso para que lo sigan. Qué bueno. Estaba loco porque saliera eso. Es una bomba. Gracias, gracias. Gracias, gracias. A ver cómo tú le metes a eso ahí. Dale. Bueno, vamos a ver qué sale. Vamos a ver cómo sale, ok. Vamos a tratar. Ya, 1, 2, 3, mic check probando. Seguimos representando. Seguimos dando lo mejor de nosotros, no como otros. Seguimos haciendo música de ambiente para mi gente. Pero seguimos underground en nuestra esencia, mi gente. Una vez más representando esta isla. La misma por más de 20 años. Ya ni yo me lo creo. Aquí no hay recreo desde el patio de los feos. Somos los de la vieja escuela. Hemos dejado secuelas y tú lo sabes. La gente lo reconoce, pero se hacen los locos. Cuando con un solo tema le sacamos los mocos. Desde los tiempos de Little Loco, como nosotros quedan pocos. Representamos con orgullo. No es algo pasajero. Amor sincero. Más que un rapero. Soy un artista. Me duele a quien duele. Estamos en la isla. El 30 de septiembre sale este proyecto. Mi gente, paciencia. Que va pa' largo nuestra presencia. Ya ustedes saben, es nuestra esencia. Me cuadro, me cuadro. Fíjate que me tiré hasta la gafa y todo. Ya voy, Juan里. Ya, ya hay acostada. Mi Plato mañana la abastó lo que offsupiro de Yaztorca. Quem zit ahí. Ya hay acostada. Mi perché va a estar ahí. Gracias por ver el video Gracias por ver el video